... Cuatro delincuentes armados y vestidos como policías entraron a robar a una vivienda de Villa Tesey y sustrajeron 30.000 dólares. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la calle Maestra Salinas al 4.700. De acuerdo al relato del propietario de la casa, que es un martillero de 48 años, este se encontraba dentro de su domicilio cuando de repente ingresaron cuatro personas vestidos como policías. Tras ser amenazado él y su hija, el hombre les entregó 30.000 dólares que tenía en la vivienda producto de una operación inmobiliaria que había realizado hace días. Tras ello, los ladrones escaparon en un automóvil Formondeo de color gris que quedó registrado en una cámara de seguridad de la vivienda. Tras dar aviso al 911, un móvil de la comisaría primera de Villa Tesey da con el vehículo a través del GPS del celular del dueño de la vivienda, pero no pudo interceptarlo, escapándose la banda. La víctima no sufrió ninguna lesión durante el asalto. Sandra, la hija del martillero, nos expresó que no fue un simple robo al voleo, sabían de una operación inmobiliaria y nuestros nombres. Nos robaron nuestros celulares y las llaves de la casa y entre denuncias y pericias no pudimos hacer el cambio de cerradura y es por eso que la policía nos dejó un patrullero de custodia. Investigan la entradera, efectivos de la Comisaría Segunda de Urlingham y el fiscal Matías Rapazo a cargo de la Fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial de Moromo.